Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Más de 15 integrantes del movimiento antorchista en Puebla se inscribieron ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional para competir en el proceso electoral 2021 en cargos de elección popular como diputaciones locales y presidencias municipales. Los aspirantes se reunieron en las instalaciones del Revolucionario Institucional para el proceso de entrega de la documentación requerida por las instancias correspondientes para la selección de candidatos. Soraya Córdoba Morán se registró como precandidata del Distrito 20 local, Fernando López Palacios como precandidato del Distrito 2 local, Nibardo Hernández como precandidato del Distrito 23 con sede en Acatlán. También se registraron Lisandro Campos para competir por la presidencia de Tepeji de Rodríguez, Edith Villa por Santa Inés Aguatempan, así como Rosendo Morales por Ocoyucan. Actualmente, el movimiento antorchista gobierna en ocho municipios y en esta próxima elección buscará ampliar el número de presidencias municipales, confiando en la fuerza política que representan y el respaldo popular que han alcanzado en los últimos años como resultado de su constante labor social y política. Los antorchistas también registraron precandidatos por Huitzilán, Atezcal, Izcaquizcla, Tepeyahualco y otros municipios. Reporto para Antorcha TV, desde el Estado de Puebla, Luis Herrera. Antorcha TV